Miren, recientemente el embajador venezolano estuvo aquí en San Francisco de Macorís y fue abordado por los periodistas de esta empresa Telenor. Dice que el embajador Alí de Jesús Uzcategui, a ser cuestionado sobre la situación actual que vive el país tras la suspensión de las elecciones municipales, aseguró que respeta las decisiones de los pueblos. Vamos a escuchar, señor director, estas declaraciones del embajador venezolano Alí de Jesús Uzcategui. Siempre ha sido de respeto. Hay que recordar que nuestra propia constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es muy clara al respetar la soberanía, la independencia, la autodeterminación y en ese contexto el gobierno nacional tiene todo el respeto no solamente a las decisiones de los pueblos, sino a respetar nuestra constitución y esa es la principal bandera que en ella se establece. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una constitución en la cual nos establece a nosotros una serie de elementos que no es solamente que ha sido escrita por un grupo de asambleístas o diputados, no, es una constitución que fue elaborada por el pueblo venezolano y que fue acogida y seleccionada el 15 de diciembre de 1999. Es la carta magna que nos da nuestros deberes y derechos y entre nuestros deberes y derechos está en el respeto a las decisiones de los pueblos hermanos. Bueno, de verdad que Venezuela no es el modelo a seguir para preguntarle sobre lo que está sucediendo aquí en la República Dominicana, pero respetamos la opinión del embajador venezolano aquí en República Dominicana. Ustedes saben la situación que ha estado enfrascada Venezuela durante los últimos años, luego que el presidente Maduro tomó las riendas de este país donde hemos visto que muchos venezolanos han tenido que emigrar de Venezuela por las condiciones sociopolíticas que vive este país vecino. De hecho, aquí mismo en República Dominicana hay muchos empresarios y no solamente empresarios, sino clase baja, clase media, que han tenido que salir de Venezuela a buscar una mejor vida para ellos y para su familia. Aquí en República Dominicana hemos querido comparar la situación de Venezuela con la situación de República Dominicana. De hecho, por ejemplo, yo he opinado en muchas ocasiones que nosotros vamos camino a una situación como la de Venezuela, pero todavía no hemos llegado. Sí se refleja y tenemos que comenzar a corregir ahora para no lamentar después. Corregir ahora para no lamentar después. Y yo creo que lo primero es que hay que mandar un mensaje a los partidos y a los políticos, no solamente, y reitero y hago mucho hincapié, en que no hemos enfrancado solamente con el tema del PLD, no es solamente el PLD, son todos los políticos de los diferentes partidos que tienen a este país en un limbo ahora mismo electoral. En un limbo donde no se sabe, hasta el día de hoy, eso ya va a ser una semana de las elecciones municipales, y hasta el día de hoy una explicación concreta. Ahí hay un técnico de Claro, más un coronel, que es otro limbo, porque esto es un circo. No se sabe, este técnico no se sabe si está hablando la verdad, si está hablando la mentira, él dice que fue golpeado, que no fue golpeado. En una entrevista sale, muchos lo defienden diciendo, ah, que él no va a decir que fue golpeado, pero entonces, por otro lado, lo dice. Entonces, como que la credibilidad en este joven se está poniendo cuesta arriba. Además, la interrogante de que cómo ese coronel llegó a pertenecer al equipo de seguridad de Luis Abinada, el candidato del PRM, si fue asignado, si fue que él lo conocía. O sea, hay una serie de interrogantes que uno dice, ve acá, ¿en quién creo? El mismo, por ejemplo, empleado de Claro, si ve algo sospechoso, una alteración, debió de reportarlo a la compañía, claro. Claro, también compartirlo como lo hizo con el coronel, pero debió compartirlo también con la compañía oficialmente, decir, mire, aquí hay un sabotaje que puede poner en riesgo el trabajo que nosotros realizamos de parte de Claro. O sea, una serie de interrogantes que, la verdad que es lo que yo, yo, Roberto Neri, exijo de mi parte a los partidos y a la Junta, porque a mí nadie me saca que los partidos saben lo que sucedió, igual que la Junta. Saben lo que sucedió, el por qué se suspendieron las elecciones el domingo pasado. Y es lo que debemos de procurar, de que se transparente lo que sucedió. Porque vamos a una elección el domingo 15 de marzo, pero ajá, vamos a unas elecciones sin saber lo que pasó. Y si ahorita también Dios no libre, porque yo creo que sería algo, bueno, es posible, porque aquí en este país todo es posible y ya quedó demostrado. Pero sería un asunto, el juidero yo diría. Ah, que se suspenden las del 15 de marzo. Está en la posibilidad que se suspenda. Está porque se supone que debió de haber elecciones ahora el pasado domingo 16. ¿Debió de haber elecciones? Para todos era algo imposible. Yo mismo que comencé a darle seguimiento desde temprano, por ejemplo, la cobertura que hizo aquí Telenor y otros canales nacionales, yo decía, es imposible de que se suspendan las elecciones. Pero ahí están, suspendidas. Entonces, no se sabe en quién creen. Entonces, Venezuela, con las declaraciones que dio su embajador, no es el mejor parámetro para nosotros buscar respuesta en ello. Porque ellos no han resuelto su problema de democracia. No han resuelto su problema político, social, económico. Entonces, yo no puedo preguntar a una gente que no ha superado un problema de cómo resolver mi problema. Tenemos que buscar parámetros en otros aspectos. Y aquí todavía, y le digo, nosotros no hemos llegado a lo que es Venezuela y es la realidad que está viviendo Venezuela para comparar Venezuela con la situación que estamos viviendo los dominicanos. La situación los dominicanos todavía estamos a tiempo de darle un mensaje contundente a los políticos que el que vaya a tener un cargo público sepa que va a servir, sepa que va a ser una labor social por su pueblo, por su país, no a enriquecerse, no a aumentar su cuenta personal, que eso es lo que tenemos que sacar ese chi a los políticos, que de por Dios, cuando usted sea electo, sea regidor, sea alcalde, sea diputado, sea senador, sea presidente de la república, o sea en un ministerio, es para usted servir, no para usted irse a enriquecer. Eso no es una lotería. El país no es una lotería. El país es de todo. Y tenemos que estar claros con eso. Y eso es lo que debemos de defender. La sociedad civil, la juventud, los empresarios, la clase baja, la clase media, la clase alta, porque todos estamos siendo afectados, de por Dios y Melk. Todos estamos siendo afectados con esta situación. Esto no es un asunto de que aquel vecino, que a fulano, es todos que estamos siendo afectados con esta situación de por Dios.